Amigos y amigas, vamos a ir a esta discusión donde se están discutiendo los egresos del cuarto informe del presidente López Obrador. Amigos y amigas, vamos a escuchar la participación del senador Fuentes de Acción Nacional y de Imelda Castro, senadora de Morena. Amigos, vamos a ir a este video. ¿Algún generoso conocedor profundo de la política económica del país que esté por ahí? Bueno, pues les comparto. El presidente Peña Nieto en el 2018 pidió poco más de medio billón de pesos de deuda, poco más de 500 mil millones de pesos. ¿Saben ahora cuánto está pidiendo para deuda de deuda el gobierno mexicano, el presidente de la República? Medio billón, así es, medio billón. 500 mil millones de pesos, medio billón. Tres años después, ¿cuánto está pidiendo actualmente el presidente de la República? El doble, más del doble de la deuda que pidió el que ya bastante deuda pedía históricamente, que era Peña Nieto. A ese que todos criticamos mucho por el exceso de deuda que solicitaba. Bueno, este presidente, este presidente, que no iba a pedir deuda, que en la primera sesión de instalación, cuando toma protesta públicamente, dijo que no iba a pedir deuda, está pidiendo más del doble. La economía no crece, la economía mexicana está estancada. Para que haya más dinero que cobrar, la economía tendría que crecer, para que puedan cobrar más impuestos. Y aun y cuando la economía no crece absolutamente nada, están con un proyecto de presupuesto de ingresos que es muy ambicioso en tema de recaudación de impuestos. En términos textuales, muy cobrón. Quieren cobrar bastante más impuestos sobre la renta a los mismos contribuyentes cuyas empresas en este momento están en crisis y quieren cobrar bastante más impuestos sobre el valor agregado a todos los consumidores que de por sí el dinero ya no alcanza. Así la realidad económica del país. Y tristemente, así la realidad de este Senado. Donde la mayoría de los senadores, Ricardo Monreal, entre otros, el día de hoy brilla por su ausencia. Esa es la preocupación que tienen de este importante tema. Y así la calidad de la mayoría de los senadores de este Senado, que no le moverán una sola coma a este proyecto de presupuesto y consolidarán a este Senado como una oficialía de partes. Por su atención, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Más allá de los encuentros y desencuentros en el análisis de los informes de gobierno, son como siempre los números los que hablan. Por esta razón, voy a iniciar por el manejo de las finanzas públicas. Tema en el cual este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, ha sido reconocido por su responsabilidad y prudencia. A pesar de estar inmersos en la peor crisis económica de los últimos 80 años, la deuda ha crecido en un 4% del PIB. A propósito de lo que aquí se ha dicho, que solo son afirmaciones, pero que en realidad ese crecimiento de la deuda tiene mucho que ver con pagar el servicio de la deuda que los gobiernos de los que aquí han hablado contrataron. Así mismo, sin aumentar los impuestos, ha sido este gobierno el que más ha fortalecido los ingresos no petroleros. Los ingresos del gobierno se han incrementado en 2.4% en términos reales con relación al mismo periodo del año pasado. Se han recuperado recursos por la cancelación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes y se ha combatido la evasión fiscal. Lo que nos ha dado ingresos excedentes de 1 billón 700 mil millones de pesos. Además, el combate al huachicol ha impedido la fuga y robo de 200 mil millones de pesos. Desde que las aduanas, por cierto, están en manos, administrativamente hablando, de las Fuerzas Armadas, ha habido un aumento del 20% de ingresos. Ya se está recaudando alrededor de un billón de pesos, todo ello gracias al combate al contrabando y la corrupción. Somos conscientes de la importancia que tiene para México la relación con el exterior. Por eso destaco que en este periodo nuestro país fue considerado como uno de los que más cuenta con mayor potencial para invertir y hacer negocios. Se han logrado niveles históricos en materia de inversión extranjera. Tan solo en el primer semestre creció en un 12%. Las exportaciones muestran un aumento de un 18% en los primeros siete meses respecto al periodo previo y las reservas del Banco de México han aumentado en un 14%. Un tema que nos importa mucho por el impacto que tiene en la economía familiar es el de la inflación. La situación que nos ha traído la pandemia ha llevado a encender los focos amarillos en todo el mundo por esa alta inflación. Sin embargo, en México se tomó la decisión de actuar con determinación para revertir los efectos de la inflación del 8.20%. Ejemplo de ello son los subsidios a las gasolinas por 293 mil millones de pesos y el paquete contra la inflación y la carestía en apoyo a las familias mexicanas. El campo, por ejemplo, es un sector que aún y con la pandemia no ha dejado de crecer. En 2020 la producción de alimentos se incrementó en el 1.1. En 2021 se incrementó en el 1.3 y en el primer semestre de este año ya creció en 3%. Junto a estos logros, este cuarto informe de gobierno nos da cuenta de una gran cantidad de acciones como la fuerte inversión pública en la industria energética para garantizar nuestra capacidad de autoabastecernos de energéticos. Además de la inversión de 9.300 millones de dólares en mejorar la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad y los proyectos de energías renovables que están en marcha. En suma, el análisis del informe siempre es una oportunidad para el debate en todos los planos, mayormente frente a las circunstancias actuales de pandemia, pospandemia, crisis económica y conflictos bélicos. Senadoras y senadores, hagamos de la reflexión y el intercambio honesto y respetuoso de ideas una actividad de nuestra regularidad democrática. Muchas gracias.